¡Jajay! ¡Mallando a rayos! ¡La chicoca! ¡Jajay! Yo cago en el camino, me llevo a la bata Con el último respiro, te mandaré a avisar ¡Jajay! Yo cago en el camino, me matan un velado Con el último respiro, te mandaré a un abrazo Porque me va a llevar, yo sé si volveré Recuerdo de una ingraza que al baile va a ir Porque me va a llevar, yo sé si volveré Recuerdo de una ingraza que al baile va a ir ¡Jajay! Bueno Maza, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hemos llegado aquí a donde vive Chicote Y ahora tenemos de comer, tenemos un platote De diferentes comidas Claro que se me hace contigo, ya no le voy a llevar No, es que todo no ¡Cabrón, piche costilleo! Mira, este se me está olvidando de darse los rayitos ¿Dónde está rayito? Está bien, allá para abajo, mijo ¿No saliste ahora? ¿Qué? ¿No saliste? Sí, mijo ¿A qué parlo ya de eso? ¿Ese es el pastel? ¿Ese es el pastel ayer? Ay, déjame traer algo ¿Y por qué los tienes amarrados? Oye, chico ¿Por qué los tienes amarrados? No, no se va a bañar, hijo Y a nosotros no se van a bañar los cabrones Bañar Suéltanos, deja mañar, corren Deja darles de comer Deja darles de comer, pero suéltalos para darles de comer suéltalos no, pero yo traigo ahí poquito yo traigo poquito ay los perritos andan con hambre yo creo ay 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 está dura la subida ah miren raza traigo aquí ropa nueva traigo aquí ropa nueva no es que no está rayito si no se las damos traigo ropa nueva para chicotes este todo esto está nueva a él le gustan los shorts que tienen bolsa, los shorts con bolsas ahí está miren short con bolsa ahí está, están larguitos para que no estén tan tan rabones pero no se las voy a poner espera les digo porque la gente, ay no le has dado le damos vamos a vamos a darle de comer a los perritos vamos a darle de comer a los perritos ay 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 buenas tardes buenas tardes me falta perdón raza me falta traerme un me falta traerme un micrófono ahí está miren miren como traigo mi micrófono miren está doliendo chichis de gallina dijo acá para el cerro me falta traigo mi micrófono miren me falta traigo mi micrófono 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 Ahí come tú. Tú vas a comer aquí. Hay gente que se enoja porque chicoete los tiene amarrados. Pues yo hago algo mejor que tú que es darles de comer. Hay gente, yo no puedo hacerles nada más si no les... Yo les doy de comer. Yo no puedo... Si él no quiere soltarlos, pues bueno. Sí les doy porque hay gente que critica, pero... Yo algo lo creo que coman algo los pobres. ¿Qué coman algo los pobres? ¿Qué bebé? ¿Ni tienen hambre? ¿Están comiendo? No. No, ni comen casi. No tienen hambre. Aquí te los voy a poner, mira. Ahorita te voy a saltar, pero yo te voy a bañar. ¿Y con qué los bañas? Te tengo calor. ¿Con qué los bañas? ¿Con pura agua? Con pura agua, hijo. ¿No les eches jabón? ¿Eh? ¿No les eches jabón? No, necesito comprarle el jabón. Te tengo jabón para ellos. Oye, rayito. Anda abajo, pues, va para abajo de la tienda, hijo. Uy, está bien, hijo. Deja traerme mi agua, porque... ¿Ya qué? Mi agua, yo traigo una agua. Ah, pues el deje que se haga, hijo. Ah, como eres tonto. Mira, este está bueno, ¿no? No, ese no sirve, hijo. Es de la luz. No sirve. Está bueno, ese de la luz. No, pero no quiero refresco. No quiero. Ay, es que tengo mi agua. Ando sufriendo porque quiero, mire. Saludos a toda la raza que nos sigue. Saludos, saludos. Aquí andamos, aquí andamos, raza, nomás vuelta y vuelta. Hijo, la chica, me voy a marear aquí andar vuelta y vuelta. No se te va a tirar. Este es otro lado. Aquí ponlo arriba, ponlo arriba y saca el plato. Y saca el plato. Tranquila. Deja que venga esto, hijo. ¿Y qué hiciste ahora? Pues salí, madre, poquita, que estoy ya, pues, hasta ahí está, algo que comer. ¿Saliste? ¿A qué hora saliste? No voy a salir, está, de aquí un rato. Y tú late, hijo. Allá no veniste, hijo. No, ahí no está bien ocupado. Sí, hijo, que va a pasar, se va a chingar la viernes, cabrón. No, es que hay una muchacha que le voy a hacer a los 15 años. Y ya ando consiguiendo un grupo musical y todo. Y luego para las mesas y todo. Es una muchacha que no tiene, también. Se llama el caso La Familia Sin Nada. Y queremos hacerle una fiesta, de 15 años. Y entonces se andó para aquí. Y luego fue con los ladrilleros también, con los niños, niños ladrilleros. ¿Por qué ladra? ¿Eh? ¿Por qué ladra? Porque quiere estar contigo. ¿Iba? Eso no queda. No, fíjate, luego ese. Esto se lo chingo ahorita. Eso va. Si lo sueltas. Sí, no, no, no deja nada ahorita. Se estaba derritiendo con la calor. Mira, se estaba derritiendo de arriba. Sí. Con la calor. Está haciendo mucho calor en la madre, hijo. Está feo. Y está no basta. Está basta de la semana que entra para adelante. Una pregunta. ¿Y tus ventanas no abren? Ni una, güey. Y si abrieran, estaría bien, porque entraba el aire. No, pues entraba más el aire. No, pero ni una abre. La chiquita. A ver. No, aquella sí abre, pero lo que pasa es que la tela no sirve. Y se pone esa nueva, porque está así la rota. ¿La tela? Esa la venden en las ferreteras. Sí, la venden, la venden. Esa no es cara. No. Se vale barata el metro. Sí. Ya se cayó. Ya se cayó el perrito, mira. Ya se cayó. Ya dejó de ladrar. Está mirando a la otra. Oye, ¿y si fuiste a ver a tu suegra ayer? Yo ya que chico voy a verla con un mojito a esa güey. ¿A tu suegra? ¿A mi suegra? Sí. No, yo no sabía ayer. ¿Y Rayito? Tampoco. ¿Y yo le di para que le llevara flores? Ah. Tú dijiste, yo pensaba que se quedara viva. No, que si fuiste a ver a tu suegra. Ah, sí, podemos llevarle las flores. Ah, qué bien. Y la corona. ¿Ah, le llevaron una corona también? Sí. Prefiero vete así como andas de menos. No tan sucio. Hoy te andas sucio, pero no tanto. Está bien. No, te me opusiona. Cortalos. ¿Todos los que te traje? ¿Eh? Los que te traje, cortalos. Pues, ¿por qué crees que no hago ese güey corto? Sí, está bien. No, está pichicaron de la joya para taparse uno. Está bien. Mira, que eso no es que es mí, como no es la jerga. No. No, está bien. No. Y la para mía no va a estar. ¿Y si te quedó? Sí. A ver, párate. Ay, ya lo he hecho chido. A lo menos me traigo el marro con un cordón, mira. Porque no tengo cinto. Mira. Ah, te queda grandecito. Sí, mira. Sí, mira. Sí, mira. Y me lo marro con un cordón. Gracias, si alguien tiene por ahí pantalones 30 y... ¿Tú eres como 30 y... 6, sí. No. ¿36? Como 35. No, tú eres como 34. Sí. Si alguien, raza, tiene pantalones 34, ahí le encargo, raza. Pantalones 34. Miren, yo le traje, pero le quedan grandes. Le quedan grandes. Si alguien tiene por ahí pantalones 34, aquí en Montes de Oca... Lo que me va atrás es un cinto. Un cinto también, raza. Si alguien tiene por ahí un cinto... Este... Un cinto... Este... Un cinto... Yo le traje pantalones 34. Pero... Perdón, 36. Y yo 34. Y de cuatro. ¿Entonces si fuiste ayer para allá? ¿Si fuiste al pantalón? Sí, acá al pantalón, sí. Yo pensaba que me decía que viva. Ah. Viva acá para el rancho, no, allá no. Esa no es tu suegra. Esta era... Esta era la mamá de vida. ¿Era tu suegra? Era, pero sí, ya no hay nada. Es pura su pilota. ¿No se perdería, Rayito? No. ¿No estará perdida? No. Ya ahí búsquela, ahí hayas. ¿Dónde? Aquí en la cámara. Háblale, le hable. Rayito, Rayito. A ver, háblale y dile que se venga allá. ¿Eh? Dile aquí en la cámara. Rayito, ya vente. Ándale, María de Raya, vente. No te pierdas visión de ir para la escalera. Ahí ponte para el lavador. Ese rayito. Ay, rayito. ¿Y a qué hora llegaste? ¿Eh? ¿A qué hora llegaste de la calle? No, hace un rato. Sí. Ay, cabrón. No, no, no te creas, chinga. Tú ves el tiempo, todo el año y el que yo no sé qué vivir. Más que te dije. No agarres las cosas de las viveras, cabrón. Ma... Mañana... No, no, que diga. Ayer... Ayer... Este... Tú no le celebraste el día a las mares a rayito, ¿verdad? ¿Eh? Tú no le celebraste el día a las mares a rayito. Ay, chinga, me celebra a mí. Ya ves, porque no es mamá. La habéis llevado a la escuela para que comiera pastel. Va. Ah... Está caliente. ¿No le deseas helada? ¿Eh? ¿No le deseas helada? No. Que te lo hubieran cambiado en las tiendas. Yo traía helada. Pero ya no me gusta traer helada. Ya no me gusta traerla con hielo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué crees que ya no me gusta traerla con hielo? Y me gusta traer de las botellas grandes. De las grandes con hielo. No se engañe para la garganta. No. No. Lo que pasa es que hay cabrones que no me la quitan. Papá, si te voy a hereder nada. Y por eso ya no traigo con hielo. Ya se voy a hereder. Si no te lo dejas comer, ¿no? Sí. ¿Qué comiste en la mañana? ¿Mana? ¿Qué comiste en la mañana? Ay, pues licor, licor. Y los neopalitos que estamos aquí cuando están allá al cerro. ¿Apenas te los comiste? Apenas. Es lo más cocido y así me lo era. ¿Cocidos? Sí. ¿No le echas de chile, nada? No, no, nada. No me voy a ir cociendo con sal y ya, nada, bueno. No, que ñun, cabrón. ¿A poco se los comiste todos? Sí, pues era poquito. Ay, cabrón. ¿Así solos con sal? Sí, así con sal nomás y ya. De manera buena, hijo. Eso es sano, ¿eh? Es sano comer eso. Pero yo, así solos, pues no. No, pues, es que la necesidad de ser presa, uno come como puede, uno ya. No viendo más, pues como venga. Ya verás, hijo. ¿Y a qué horas comiste? Y mi hija. ¿Alla está trabajando? No, ya tú no comemos. ¿No has comido ahorita? Ahorita tú allá no, le voy a hacer mañana que almorzamos. Apenas fue rayito, a ver qué traía. Sí, a ver, a ver. Es que ya hicieron la cabrón. Una verga. Ya me lo enseñaste. Es que ya hicieron la cuenta, ya no puedo sacar más. ¿Te dijeron? Ya está cerrada la cuenta. ¿Te dijeron que ya no? Ya no. Que hasta que diera la duquería o la mitad. Es que ya le debes mucho. ¿Cuánto es, hijo? 3,200. Pero tú se las pediste, güey, y usted le hicieron. No, mando a rayos. Sí. ¿Qué, bebé? ¿Qué, bebé? Nada, ya tiene que ir croquetas. Ya tienes croquetas. Pero puede estar aquí el cabrón. Sí, ¿verdad? No, hombre. Acá adentro va a estar más caliente. Allá adentro va a estar más caliente. Oh, sí. Si aquí está caliente, allá va a estar... No, allá está peor. Sí. Pero ni modo. No, no, y se acababa de ir ahí, cuando yo vine, ¿se acababa de ir? ¿Eh? ¿Se acababa de ir? Sí. Déjate coquetas ahí. No. No. A le echenla en la bolsa. Oh. No, ya le vení por ahí. Dime que como estaba malas las piernas, se tarda más en llegar. Imagínate, la edad que tiene ya anda mala. ¿Eh? Así como está ya anda mala. Cuando tenga tu edad, ya no va a poder caminar. No, pues ya va a necesitar un bordón de rueda. Ah, sí, ¿verdad? De ruedalillo. Está difícil andar así, ¿verdad, chicos? Sí. Un ejemplo, si tú anduvieras así, se mueren de hambre. Sí, va, sí. ¿Te imaginas? Ay, con eso que ya caminas despacito. Ya manqueando. No, te acabas. Tan siquiera le puedes dar a la bicicleta todavía, fíjate. Pero debes de tener cuidado, porque un putazo que te metas, está cabrón. No te creas, después de la vuelta ya me quieres ser pendejo. Ya me quieres joder. ¿Por qué? Porque ya se me acaba la fuerza de las manos. ¿A poco sí? Pues ya cuando vas así. Bueno, uno se me acaba la fuerza y se me quiere doblar. Ay, cabrón, está pendejo. Y la verdad que se debe, me avienta la jodida. O me la dejo. Sí, te la dejo, sí valió a madre. Sí. Pero no va a reír, ¿sí o no? No, calmado. Mira, ya llegó ya. Ya volvimos por el celular. Vamos a cambiar de plática. Ajá. Pero acá, rayito, acá lo estamos desplegando, rayito. Pues mira lo que traigo ahorita, la pena, la dejo ahí y comer yo. A ver, ¿qué trajiste, rayito? Enséñame qué trajiste. Saludale, mija. Leche. Saludale, mija. ¿Y qué más, rayito? Saludale, leche, güey. Chóquenla ahí, rayito. Saludale, se vuelve. Eso, rayito, gracias. Y las tortillitas. Ahorita le dije al rayito. Ah, ya no quiero, ya no quiero nada. Y por eso dio la estampilla, el cabrón. No le puse nada, porque no agarra el huevo. Rayito, yo me estaba corriendo, rayito, ¿eh? Rayito, rayito, yo me estaba corriendo, ¿eh? Y por eso me hablo. Rayito, yo me estaba corriendo, ¿eh? Es que no sabe qué te hablo, cabrón. No, ya les dije. Ya, 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 la mamá sale, vieja. Ah, güey. ¿Y por qué compraste las tortillas, rayito? Pues porque la mamá ya no traje. ¿Por qué? Dígate, porque ya está cerrada así en la cuenta, ya no podemos dejar. No, pues no, pues porque ya, ya. Pues porque ayer fui a que me hicieron la cuenta y ya está cerrada. Y es mucho, ¿verdad? No me dijeron que no. Dice que ya deben mucho, raza. Deben un chorro de tortillas. Sí, eso es, el mil doscientos. Ya deben mucho dinero. Que ya son tres mil doscientos, ¿viste? Sí, ese o ese. Tres mil doscientos pesotes deben. Y apenas las habías pagado, dígate, ya otra vez. No, pero a mí no me cerraron las puertas. A mí no me dijeron que no. Sí, pero ya deben un chorro. No, pero ellos ya saben que hasta que nos paguen, les pagamos, ya. Ya están dichos. Pero ya nomás agarras el dinero y tengas. Ah, eso sí. Y mucha gente, fíjate, Rayito, mucha gente piensa, no, le dan buen dinero. Pues no saben que se acaba. Ya cuando llega el dinero, lo tienen que pagar. Está como las güeyes, no, les dan mucho dinero. Tanto a uno con otro. Está jodida. A ella le dan menos que a mí. ¿A ella cuánto le dan? ¿Cuánto te dan, tío? Cuatro. ¿Tres mil? Tres mil cien. Fíjate, a Rayito, a lo que están escuchando, le dan tres mil cien. Les digo porque hay gente aquí que dice, tres mil cien le dan a Rayito. Y deben ahorita tres mil doscientos cuarenta de tortillas. ¿Se imaginan? Tres mil doscientos cuarenta de tortillas. Y lo que falta todavía. Sí, estamos faltando tres también. ¿Dos meses faltan todavía? O sea que cuando ya te paguen, ya van a deber como seis mil de tortillas. O sea, tres mil y bella. Sí. O sea, tres mil doscientos. ¿Vos son los que le pagan a ellos? Fíjate, nada más de tortillas, todo el dinero. ¿Sí? Y hay gente que me, que dicen, hombre, ganan mucho dinero con lo que les da el gobierno. No, hombre, ¿a qué chingados? No, está acá, abrón. Fíjense, Renato, lo que falta. Bueno, se cuesta uno, hijo. Y ya deben un chorro. Ya deben tres mil doscientos cuarenta pesos de tortillas. Y ya no les pueden fiar. Por eso ya ahora ya traen ¿Ya compraste cuánto? ¿Compraste a la tienda, Rayito, un kilo? Les compré... ¿Un kilo o dos kilos? No, les compré cuarenta de alimentos. No, tortillas. Ah, un kilo. ¿Para cuánto les alcanza ese kilo? Nomás para ahorita cenar. Nomás para ahorita cenar. Si nos queda, nos queda poquita. Yo un día quiero ver, porque dices tú que en Chicote se acaba un kilo casi, ¿verdad? Pero no se lo acaba. Más bien dándole a los gatos y eso, ¿no? ¿O sí se lo acaba? Bueno, el gato no le gusta si no le gustan las tortillas, hijo. Es que ese rayito que te acabas tú casi un kilo. Yo no te he visto que comas mucho, Chicote. Ah, pues no me has agarrado de modo, cabrón. Pues sí, no te he agarrado porque no te he mirado que comas así mucho, ¿no? Por eso me quedo admirado. No, lo mucho que se come son... Dame... Dame brijoles y tortillas, hijo. Pues sí, porque ya no te van a... Ya no te van a fiar. Es lo que... No, digo tú. Es lo que... Es lo que... Es lo que llena más. Los brijoles y las tortillas. Y las tortillas. Los brijoles y las tortillas. Y la papa. Y el chile. Y la papa. Y la papa. A mí no me cerraron las puertas. Y el patol, hijo. Ya no, eso no. Pero a este sí. Y el patol, hijo. El patol. El patol ha cogido también. Acá está, mira. Ahí está, el patol. No, ese es perro.